Bueno, estamos acá en Pinturillo 2 con mi buen amigo y compañero, Emma Sion. Hello, what, what, hello, Harry Link, ¿el alumno? Ok, entramos en español ahí y Nick me voy a poner Juanito. Pedrito, B, M, todos juntos. Pedrito, Chon, Pedrito, B, M. Te voy a invitar, te voy a mostrar más o menos cómo funciona todo esto, pero lo que tenés que hacer es hacer dibujos, obras de arte, obviamente, que, obviamente, vos no creo que sepas. Y con obras de arte te referís a penes, ¿no? No sé qué estás hablando vos, yo estoy haciendo obras de arte. Con obras de arte te referís a muchos penes y un culo cagando, ¿no? Me imagino. Ya te termina el tiempo, chabón. ¡Venosa! A quedarle bien, ¿eh? Te toca dibujar. Es fácil. Si no la de... Mira, todos tenemos lo pancho. Ya, ya. Crees en la tierra, obviamente, ¿no? Explosión... Crees en la tierra, en verdad. Pedrito... Meme... El... 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 Broccoli. Dale, pelotudo. Es de talking, grata. Hongo. ¿Echás hongo? Ya. Ya. Siempre nos». Se llama dibujarte, ¿viste? Yo sé dibujarlo. ¿Qué pasa, viste? Por eso debe... gewoon... No, no sabes dibujar. Voy a... Ahora vamos a ver qué hace, pero lo pasa es que vos sos muy malos dibujando, entonces, obviamente... No voy a saber, Wewod vwoman. Dibujás re mal. No te en fix. Se ha de explicar. Ya. A ver, ya. Penalizó. bueno es es un perfume india pero no hay marca de por su perfume para niños chicos y cualquier cosa no yo solamente básicamente cuando vas a escalar vas a subir una montaña una colina muy empinada que vas a subir una colina muy empinada ya sé no me está diciendo la respuesta una colina ahí está se dio cuenta por fin no vale decir la respuesta de taposo a decir una colina no vale decir la palabra palacio lo que pasa cuando cuando ganas informa y te ganador casi eso solo que cuando algo es ganado es ganado victoria si pero la palabra que es ganado ah ganado ah que boludo bueno eso no valió obviamente que no es maribú palacio y que mierda es esto irá a buscarlo en internet para poder a ver vamos a ver algo que mide los voltios lo que? algo que mide los voltios los voltios? claro ah voltímetro jajaja ah que algo estoy viste dibujo re bien yo dibujo re bien eh no es que dibujas re bien algo que pide los voltios y dibujaste tipo un coso ahí con dos perillas digo ta es un voltímetro eh tipo le decís a tu madre mamá me compré un lamborghini me caga pedo me pego un pil jajaja ahora tengo mi plata con el comprar un cabrón de lamborghini esta re loco eh y tu madre te dice no me lo puedo compras? no me lo puedo violar? no violar tampoco comprado no he comprado no he comprado ah compre tipo no me lo puedo tu madre te dice no me lo puedo ah creer ah que pro que salga no me vas ganando vos no puede ser uy bueno eh básicamente una botella una botella de fluido y que te queda? una botella mamá una botella de fluido que tipo de fluido eh? cualquiera se cae esta la botella de nuevo se cae y el liquido empieza a gotear un fluido se cae y empieza a a a a caerse un fluido se cae y empieza a jose a a en el penúltimo empieza ah a Ahora te iba a matar, ya sé bien. Lo que pasa es dibujo muy bien yo. Pocamos que es tu otra mano ahí. Te meto la mano ahí. ¡Harta mano, guacho! Está lleno de pelito ahí. ¡Ah, la mano peluda de Hulk! Y acá le pegaron algo. ¿Qué sirve para...? ¡Eso es el Omitrix! ¡O-mi-trix! Casi, casi, pero no, no. ¡A perro trae el Omitrix! Ya, le pegaron una especie de algo que sirve para la... Para sacar los pelos. Depilarse. Bueno, eso, pero de dicho otra manera. ¿Sirve para la...? ¿Se habló? ¡Fija! ¡Esa es que te tiene para él! ¡Qué pro que soy! ¡Le pasa que soy muy bien! ¡Entonces voy a jugar a ricos! ¡La fantasía! ¡Señor! ¡Le sobró plata! ¡No hay problema si yo se lo devuelvo con... Cariño. ¡Sexo! ¡Jumonía! ¡Eh! ¡Qué pro que soy, no! ¡Ah, no, pará! ¡Por 8 me ganaste! ¡Por 8! ¡Soy el Dios de YouTube! ¡Junto con el Demento! ¡Andá, guacho! Esto no lo va a tener con tu vida, ¿no? ¡Jualquiera! una piscina pero con agua calienta no para algo que no tenga plata algo así pero diferente manera el pelado sabe los ojos y le ha sido como se llama la acción esa la acción es explicar los ojos lo que te voy a hacer yo cuando cuando te vea pues casi no más retrasado porque el cegar me lo está diciendo mal sí para bailar la bomba se necesita un poquito de gracia es que no es mejor manera de imitar con que imitarme y las pistas y de hoy dibujando eso con estos dibujos te estoy imitando chabón en serio te costó tanto la segunda parte va a estar en el canal de y si es verdad no ha mostrado su cara pero bueno en este canal se va a mantener en incógnito hasta que lleguemos a los 10 likes si salen los 10 likes muestro este mismo vídeo que estamos grabando ahora mismo con su cara así que chicos espero que les haya gustado el canal de él en la descripción nos vemos la próxima adiós